Hola Esta serie la hago para mi canal terciario aunque la estoy grabando desde la perspectiva del canal secundario Este no es ninguna clase de episodio piroto sino para hablar un poco de la serie Voy a intentar contar lo mínimo pero como lo único que he dicho es la fecha oficial de la serie obviamente muchos se van a quejar Y es por esto que este vídeo lo voy a subir al canal secundario a pesar de que al terciario también pero lo subiré después al terciario No me gusta que se ponga ese círculo amarillo porque me sacará una foto automáticamente y no quiero Bien Va a haber varias series Eso es lo primero que quiero decir De la que puedo decir más es una que al final he cancelado He decidido cancelarla por mis motivos La serie se iba a llamar Geek World y ya algún día ya igual hago la serie Bien La segunda serie es posible que os interese un poquito más un poquito menos no lo sé La serie es Front of Survival y es una serie de Minecraft que voy a tener con amigos y es gente que no conocéis o sea que será una gran incorporación porque ellos están recién empezando en Youtube y hacer una serie con alguien experimentado a pesar de que no soy muy famoso pero estoy experimentado en Youtube les vendrá bastante bien y también me vendrá bien a mí subir una serie con mis amigos es la primera Leches Es la primera serie que subo con amigos o sea generalmente mis series son de una y de máximo dos personas y he tenido algunas veces canales en dúo pero siempre han terminado mal y esto en vez de hacerlo en canal en dúo lo vamos a hacer desde canales distintos se va a subir o sea en un solo canal en este caso va a ser en el mío dado que los demás de momento no tienen canal desde el mío se van a subir las perspectivas de todos o sea ellos me van a mandar su perspectiva por Whatsapp Telegram cualquier cosa y entonces yo lo sabré os lo digo porque entonces ya sabréis por qué y cómo nos comunicamos y bueno quiero decir por adelantado quiénes van a ser los personajes de Front of Survival de momento tenemos a dos miembros que obviamente estoy yo y está Andrei que no puedo decir quién es de momento hasta que empiece la serie pero de momento solo hay dos miembros porque los demás es indefinido no he tomado una decisión sin invitarles a la serie o no y de momento la serie va a ser de dos personas a menos que claro esas personas que tengan flaneadas acepten esto pues bien ya que estoy aquí voy a aprovechar para hablar con mis suscriptores de las series y los últimos vídeos que hemos subido bien lo primero que quiero dejar en claro es que Hora de Aventura Héroes de O no es una serie no es una serie para nada veis porque no quería el puñetero círculo veis que está sacando las fotos pues eso no me gusta bien como iba diciendo mejor me tapo un poco la cara para que no me vea el círculo vale me estoy tapando la cara solo para que no me dé el círculo no por nada bien quería hablar sobre que lo voy a subir en todos los idiomas durante esta semana entera o sea va a ser el único vídeo que vamos a subir la única serie y de hecho mi último vídeo es de justo esa serie y ese vídeo es el penúltimo capítulo de la serie en español o sea que es la serie original mía porque yo hablo español y obviamente estaba claro que ese idioma iba a ser el primero jugando el juego y si son todos los idiomas son seis idiomas en total lo he revisado dentro de cámaras solo lo digo otra vez por si no habéis visto el vídeo pues bien estos seis idiomas son español inglés alemán etcétera muchísimos idiomas bueno son seis idiomas de los cuales no tengo ni pa' jolera idea y lo voy a hacer todo este lo voy a hacer absolutamente de hecho voy a decir algo todos estos vídeos de la serie excepto la serie en español la voy a hacer en inglés porque el mero hecho de que yo sepa inglés me permite hacer estas series por primera vez un vídeo entero en inglés y me haría ilusión me haría ilusión la idea de hacer la serie entera en inglés excepto la parte en español porque es que la propia serie ponía adventure time spanish y eso que significa significa que todos los todas las series excepto una de las series que está en español las voy a hacer en inglés no las voy a hacer en ninguno de esos idiomas solo voy a hacer español e inglés que son los únicos idiomas que sé porque soy bilingüe pues bueno ahora que he dado información sobre esa serie quería informar un poquito sobre Pokénútil o sea Pokémon Magikarp pues bueno esta serie la vamos a continuar en cuanto pase esta semana y luego cuando pase esta semana la serie de Pokénútil va a tener más prioridad y luego cuando se acabe la serie de Pokénútil la que tendrá prioridad será la de Clash Royale o sea a pesar de que va a estar Clash Royale pero también va a haber otras cosas como no Harry Potter porque Harry Potter no tiene prioridad y quiero explicar por qué Harry Potter al no tener eventos de tiempo limitado en este momento no me supone una obligación ni una urgencia jugar en este momento a Harry Potter y es por esto que teniendo otras series que hacer he dicho voy a hacer una serie nueva para que la gente se divierta dado que no me apetece subir Harry Potter ahora y entonces hice la serie de Pokénútil y la serie de Adventure Time ambas series de hecho la de Pokénútil voy a hacer un poco pero la que va a tener prioridad máxima va a ser la de Adventure Time y bueno este ha sido el vídeo informativo así que sayonara baby baby